Muy bien, muy contenta. Creo que al final era objetivo conseguir los máximos éxitos, lo hemos hecho, lo hemos conseguido y ahora por esos juegos, que también esperemos que consigamos una medalla, la podemos traer para casa. Creo que sin evitar de no soñar con ello, creo que es algo que toda jugadora sueña, creo que estos juegos son muy ilusionantes, estamos muy motivadas en eso y luego ya veremos la Euro, pero ahora los juegos, creo que conseguir medalla está cerca y creo que iremos a por ellos, será complicado porque nos ha tocado un grupo muy chungo, pero creo que somos más que capacitadas para hacerlo y iremos a por ellos. Creo que estos dos partidos contra República Checa y Bélgica nos harán prepararnos para lo que viene, también como dices, cerrar bien esa clasificatoria para la Euro intentando ganar todo, creo que también es el objetivo y como digo, creo que esos partidos nos prepararán, nos harán estar bien tanto físicamente como mentalmente para poder darlo todo luego. Era una niña, él no sabía muy bien dónde iba, a disfrutar, a vivir la experiencia y creo que pues a partir de ahí fui viniendo casi todos los años aquí, entonces creo que es algo increíble de cómo vuelves y sí, esperemos que vayamos para allá y ganemos. Justo, bien, y acá, aguantamos, misa, dale, toma, misa. El primer recuerdo es estar en mi casa viendo la tele con mi padre y ver pues todo lo de deporte, atletismo, tenis, badminton, todos, en plan recuerdo de estar ahí en verano con el aire acondicionado en el sofá viendo los juegos, creo que ese recuerdo que tengo y ahora pues poder estar ahí, saber lo que significa estar en unos juegos, pues creo que es algo que nunca te puedes imaginar. Te diría que a todos los deportistas españoles, creo que todo el mundo tiene tantas cosas que contar. Ana Peeteiro, Carolina Marín, ahora que está Ana Karazi, nada, dale pareja, creo que todos tienen que contar muchas cosas. Ojalá poder compartir con ellos momentos y ojalá España se lleve máximo número de medallas para casa. Bueno, creo que si ganas medalla, creo que lo típico es tatuarte los aritos, creo que 100% que si ganas medalla, pues más de eso.